saludos queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica hoy es viernes 19 de noviembre del 2021 y ya estamos en el fin de semana prácticamente así que les deseo desde ahora feliz fin de semana para todos como siempre me abracito mis bendiciones para todos ustedes y muchas buenas vibras y también que no se olviden que en mi página web alicia la psíquica puntocom está la pulsera para recibir el 2022 con mucho poder para todo el mundo así que cuando vayan a mi página ahí van a mirar la descripción cómo se debe de usar cómo se debe de activar para que la compren apúrense porque ya no van a ver sólo hay nueve disponibles y después ya no voy a hacer más porque material para esa pulsera ya no hay donde compro yo por ejemplo los son los búhos que son los que atraen la abundancia del dinero pues no hay se han agotado así que si quieren su pulsera para comenzar un buen año que va a ser un año complicado igual que éste vayan y vean las pulseras del 2022 la pulsera poderosa de los tres búhos ahí van a ver la descripción bueno queridos amigos ya saben que esta es la antesala del fin del año verdad o sea los últimos días de noviembre y yo voy a estar haciendo algunas que otras predicciones para famosos y ahora le tocó el turno al señor rafael inclan alguien me sugirió que querían una predicción para él quieren saber qué va a pasar que cuál es lo que qué es lo que le espera predicciones que la gente quiere saber con de los famosos de sus fans bueno yo he visto algunas películas de él varias y también alguna que otra telenovela en este momento él tiene muy 80 años ya y es del signo piscis es del 22 de febrero del 41 pues ya tiene sus añitos 80 años nada más y nada menos vamos a ver qué dicen las cartas que le predicen las cartas al señor rafael inclan espero que el vídeo les guste véanlo y por favor compártanlo y ya si quieren dejen un mensaje un comentario y un like también lo que sea su voluntad lo que me está diciendo las cartas y esto está hablando rápido en cuanto puse las primeras cartas me están diciendo que el señor rafael inclan es una persona que ha tenido muchos problemas de salud por un problema de la cadera no sé cuál de las de los dos lados es pero me señala las cartas que esa no es la razón por la que él podría llegar a tener un problema más serio dice que a ver ese es un problema que él ha padecido por casi toda su vida el de la cadera y ahora podría enfrentar nuevas situaciones de salud que no le van a favorecer lo que me dice aquí es que debido a su problema de la cadera tiene un poco de dificultad para mantener el equilibrio por mucho tiempo esto le podría llevar a tener un accidente que le causaría una fatalidad porque me señala que podría tener daños en esta parte de aquí medidas espirituales me dicen me señalan el pecho entre el pecho y lo que es el área pulmonar podría llegar a tener una lesión fuerte por alguna ruptura de algún hueso que le lastime ya sea el corazón o los pulmones eso es lo que en las cartas me dicen así que señor inclan a cuidarse y ya no tener tiene que usar bastón para estar más seguro porque las predicciones no son nada favorables este es un año difícil para mucha gente de la farándula para muchos actores y actrices que han pasado por dificultades grandes y algunos han perdido la vida como es este señor que recién falleció el señor enrique rocha nadie sabía que él estaba enfermo ni nada bueno yo no lo sabía y yo creo que mucha gente tampoco lo sabía fue algo sorprendente sorprendente la muerte de él nadie se la esperaba lo mismo podría sucederle al señor rafael inclan porque aquí me está diciendo que se mantiene más cuidadoso con sus problemas de salud que tiene debido a las operaciones que ha tenido han sido varias cirugías que ha llevado en su cadera y eso no le ha quedado del todo bien todavía él tiene problemas con esa parte esa ese problemita de la cadera podría llevarlo a un desenlace de un accidente o algo el cual estaría siendo afectado a su parte torácica su parte del corazón o pulmones pero lo que así se ve que podría haber una fatalidad así que por favor señor inclan cuídese que hay cosas hay predicciones que se pueden prevenir solamente si ya es la voluntad de dios decirle hasta aquí llegó contra eso no podemos hacer nada pero hay predicciones que se pueden prevenir como en este caso cuídese la parte de su corazón es la que más le recomiendo y trate de llevar una dieta distinta de lo que come porque usted se alimenta muy mal con comida muy grasienta muy grasosa y alta en colesterol pues claro le gustan sus taquitos verdad del al pastor de asada y todo eso es alto en grasa y en colesterol así que trate de llevar una dieta más saludable porque también está pasando por un problema de colesterol alto que no ha sido controlado y eso también podría terminar en un problema cardíaco o cerebral así que no hay que descuidar la parte de la salud mis queridos amigos porque si no lo hacemos si no nos cuidamos ponemos nuestras vidas en peligro y a este señor ya tiene 80 años ya tiene que cuidarse extremadamente porque ya no está en una edad en la que él tiene tanta fortaleza son 80 años que ha vivido con toda su plenitud ha hecho muchas películas telenovelas obras de teatro en fin ha sido un hombre muy activo pero en este momento su salud está un poco débil y eso hay que ponerle atención así que el señor inclan no quiero ser ave de malagüero y que esta predicción se vaya a cumplir es lo que menos quiero verdad por eso le digo que hay predicciones que se pueden evitar que se pueden corregir y esta es una de esas pero si usted no hace caso y si usted sigue haciendo lo mismo no cuidándose extremadamente es una predicción que es un 99% que se puede cumplir usted podría estar en peligro de muerte y no quiero verla en las noticias de que falleció rafael inclan no por eso se le está diciendo con anticipación cuide su salud porque de usted depende de dios y de usted depende porque si dios ya le dijo no pues hasta aquí llegaste ya no podemos hacer nada pero si dios todavía le tiene algo por ahí reservado que hacer usted puede prevenir esta fatalidad espero que esta lectura de cartas mis queridos amigos les guste para que compartan el vídeo sé que rafael inclan es un personaje muy famoso en méxico a mucha gente de su público le va a interesar ver las predicciones que acabo de hacer para él así que gracias por ver el vídeo y les mando un abrazo de despedida cuídense muchas bendiciones los veo en el próximo bye